Se llama Dionisia Guzmán, tiene 84 años y en este momento en el que nos dedicamos a la información universitaria vamos a hablar de su historia de vida y ella va a contar también datos. No pudo estudiar antes y recién a los 76 terminó la escuela, el nivel medio. Y había allí una materia y otras relacionadas con las cuestiones psicológicas que a ella le llamaban mucho la atención. Finalmente, a los 84 años, hoy es estudiante de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba. Una maravillosa historia de vida de la que mejor que ella nos cuente. En el 2010, no, me voy a anotar en la escuela secundaria y voy a terminar el secundario. Y bueno, como yo sabía que aquí en la Universidad Tecnológica había un ser, ¿no? Fui ahí, me anoté y cumplí la secundaria en tres años. Ahí también teníamos psicología, la materia de psicología. Y yo quería el día viernes que había psicología que no faltaba para nada porque era lo que a mí me gustaba, lo que yo pensaba que yo quería una carrera, una materia que fuera profunda, que se pudiera conocer la persona. Se me presentaron varias carreras más, pero no, yo volvía a eso porque era eso lo que me gustaba. Y bueno, y así como terminé este, al siguiente año, en el 2013, me anoté en la facultad y de ahí estoy, y de ahí estoy luchando para terminar, pero nunca me cansó, nunca quise dejar. Es maravilloso para mí el estar con los chicos jóvenes. Yo nunca creí que ellos me iban a aceptar de esa manera que me han aceptado tanto. Yo he sido como, soy como para ellos la abuela grande de la facultad. Y para mí es como que yo llegara a la facultad y empezar a juntarme con los chicos, con los otros, era como llenarme de alegría. A mí me maravilla ver esto, que uno vaya a la facultad y que tenga esa hermosa facultad y que no tengamos que pagar nada, que podamos estudiar, que podamos tenerlo todo, porque a mí me da la impresión que está todo en la facultad, que solamente tenemos que aprovecharlo todo. Los primeros días hasta me tocó llorar cuando me perdí una clase y veía que no sabía cómo entrar a los unos, sabía cómo entrar a los otros y que si los profes cambiaban, no fue igual, pero no fue imposible. Los profesores siempre me han estado ayudando, me han ayudado un montón, de todos. No puedo nombrar uno porque sería dejar yo un montón, tanto los profesores como las profesoras. Y bueno, y el respeto por ellos, porque yo creo que lo dan todos. Y los he visto este año también dar todo, a pesar de que no estaban, algunos de ellos dijeron que no estaban preparados para estas clases así, que solamente están preparados para clases presenciales. Pero cómo nos han ayudado. Yo soy una persona que no miro la edad, porque un día le decía a uno de los profes, sí, yo sé, profes, de que si usted me pone un espejo, seguramente mis arrugas, mi rostro va a decir la edad que tengo. Pero yo esto lo hago muy lindo porque yo por dentro no soy así. No tengo, o sea, yo a mí me parece que yo todavía tengo todo el tiempo del mundo para estudiar.